Las rutas acabo de llegar, pero naturalmente estamos en permanente contacto tanto con el Secretario de Turismo como con la Ministra. Sabemos de que vino muchísima gente. Leo naturalmente todo lo que sucede acá y muy contento de estar. Ayer la tarde, que fue, ni bien llegué, estuve por acá, vi las actividades recreativas, casi me hacen bailar, estaban mis hijas bailando por ahí, muy entretenido. No tuve la posibilidad todavía de salir a comer y disfrutar la hermosa gastronomía también que tiene este lugar. Así que voy a estar unos días, seguramente voy a poder hacer un balance un poco mejor, pero sobre todo en lo que es objetivo del Ministerio de Turismo de la Nación, que es generar movimiento de turistas y que compartimos con la provincia de Río Negro, satisfechos porque la temporada está mostrando mayor movimiento que la del año anterior. En su visita, en los días en que va a estar instalado en las grutas, ¿tiene pensado, previsto poder visitar otras playas de la provincia, recorrer un poco lo que es la costa? Sí, voy a estar una semana. Durante la temporada de verano tenemos poco tiempo desde el área de turismo, así que la única semana que tengo para descansar, elegí hacerlo acá en Río Negro, por supuesto con mi familia, para tratar de no solamente disfrutar, sino de alguna manera también recorrer y conocer un poco más. Tengo la suerte de conocer casi todo, pero hace mucho tiempo que no voy a Playas Doradas. Tenemos un programa que se llama Pueblos Auténticos, donde tanto Playas Doradas como Sierra Grande ha sido el lugar elegido para hacer una tarea de planificación sostenible en el desarrollo. Voy a tratar de ir a las playas del norte, tratar de subir y seguro voy a estar en el puerto y en Las Conchillas, en Sacobiejo, porque es un lugar sumamente recomendable, maravilloso y voy a pasar un día con mi familia ahí en los próximos días. Comentaba el contacto directo que tiene con las autoridades provinciales, todo lo que tiene que ver con el turismo, haciendo una evaluación de la política de turismo hecha por la provincia, ¿qué se puede decir? El Ministro Santo, desde el inicio en la gestión, se reunió con el Gobernador, con Alberto Beretinec, creo que el Gobernador ha mostrado naturalmente un interés por la actividad, ha desarrollado tareas, está dentro de su agenda como estratégica, lo mismo por supuesto el Presidente Macri, hemos recibido un permanente, no solo aliento, sino un permanente apoyo en todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura, de facilitación para los turistas, la revolución de los aviones que si bien lleva adelante el Ministerio de Transporte, viene a beneficiar sustancialmente al Ministerio de Turismo de la Nación por la posibilidad de distribuir turistas de otra manera en la Argentina. Nosotros con el Gobierno de la provincia trabajamos codo a codo, han hecho una gran tarea en la recuperación de lo que es el sector cordillero en Bariloche, han hecho una gran tarea en lo que es la recuperación de la costa y no solamente en materia de promoción, sino en materia de planificación, en materia de desarrollo, el turismo tiene que mirar hacia adelante y los lugares tienen que de alguna manera ser recuperados los que ya tienen una tradición turística y hoy emergen cada vez destinos nuevos. Yo decía recién de playas doradas, pero creo que el sector costero de esta provincia todavía tiene muchísimo para dar y eso hay que hacerlo de manera planificada, pero también de manera sostenible para que haya turismo mucho tiempo. La Ministra Carrera destacaba el trabajo en conjunto con Nación, tiene que ver, estos resultados tienen que ver con eso. Ana Vela ni bien asumió, participó de la reunión del Consejo Federal en la provincia de Salta, contó lo que estaban haciendo en materia de infraestructura, lo mismo Daniel García, el Secretario de Turismo, donde casi es un visitante así, una vez por semana está por nuestra oficina gestionando, trabajando. Diría que chateamos por lo menos una o dos veces por semana con la Ministra, así que no solo yo, sino el Ministro Santos y parte de nuestros equipos del Ministerio. Así que el trabajo no solamente con la provincia de Río Negro, sino con los municipios de nuestro país, la única manera de que este país salga adelante es haciendo las cosas en conjunto, planificando en conjunto y trabajando de esa manera.